Hola, saluda Fer. Oigan, ¿le voy a cortar el pelo a mi hijo? Nunca lo he hecho, está un poco nervioso, pero es que si hubiéramos sabido que nos íbamos a encerrar en casa, hubiéramos pasado al peluquero. Vean dónde le llega el pelo. Y la cuestión es que nos dicen que si se lo está, agarre y agarre y agarre. Pues bueno, esto es peligroso justamente por el asunto del coronavirus porque tiene constantemente las manos en la cara y eso no es bueno. Yo ya vi mi tutorial y las personas que saben cortar el pelo se van a reír de mí. Nuestras tijeras de papelería, no de pelo. O sea que si me equivoco, no fui yo, fueron las tijeras, ¿ok? Sí. Bueno, lo primero que dice es recortar todo el revedor, el contorno. Entonces vamos a hacer eso y a ver cómo nos sale. Tú valiente, chavo. Valiente, con todo, ¿ok? Sí. Venga. Sí. Espera, que ya no te muevas, Fer. Sí. Debemos de tomar en cuenta que el pelo después se... ¿cómo se llama? No sé. Que cuando se seca, con que no me llegue una pestaña... ¡Cierra el ojo! Cierra el ojo, guapo. Y así me voy a ir por todo el contorno. Oye, ¿cuántas mamás estarán haciendo lo que yo? Nunca en mi vida, se los prometo. Nunca había yo cortado el pelo de mi hijo. No soy abusiva y gandalla. Pero ahora no hay opción. Ok, y si me sale bien, pues ya pongo mi changarro. Sí. ¿No? Digo, la verdad es que es todo un arte. Y agradezco mucho a toda la gente que, pues, normalmente nos ayuda en esto. Y fíjate qué triste. Yo sin saber y tantos, sin chamba, caray. ¿No? Sin haber cortado a nadie. Porque ahorita, pues la verdad es que no se antoja ir a una peluquería. Ni salir. Digo, no se antoja y no se puede. Exacto. No estamos saliendo nada. Pero además, pues bueno, estamos muy cerca al cortarnos el pelo. Entonces, pues tampoco es lo ideal ahora. Pero le mando un beso y un saludo a todos los que profesionalmente cortan el pelo. Y perdónenme cuando vean todas las locuras que estoy haciendo. Pero van con buena intención, Fer. Bueno, eso ya quedó. Este es el primer paso. Ahorita vamos con el siguiente. Bueno, vamos a continuar con la segunda fase. Espero que no me critiquen mucho los que saben cortar el pelo. O si sí, bueno, nada más me hacen saber mis errores grandes, garrafales. Vi un tutorial y es lo único que vi. ¿Te está picando el pelo? Sí. A ver, vamos a ver. Entonces, agarra así. Se levanta. Vamos a ver qué queda de esto, eh. Ahorita les enseño. No, no está tan mal. Bueno. Bueno, pues ya terminamos. A ver, Fernando, una modeladita. No quedó tan mal, eh. A ver, checa. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. 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 ¿Qué tal, eh? Oye, lo que hace un tutorial, lo que hace, pues, la crisis, ¿no? O sea... No, 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 no es solo el tutorial. Eres tú porque lo sabes peinar. Oh, eres un guapo. Te amo. Gracias por dejarme aprender, ¿eh? Pero como yo, muchas mamás van a tener que, pues, hacerle a la peluquera y hay buenos tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!